y maravillosa esperanza radio presentan profecías al día un recorrido por el pasado presente y futuro de la palabra de dios los acontecimientos actuales a la luz de las profecías profecías al día un espacio que abre el conocimiento para el mayor entendimiento de las escrituras los domingos a las 9 de la mañana con repetición a las 10 de la noche con anolfo ardila por vida 90.9 fm y maravillosa esperanza radio profecías al día para estar preparados siempre muy buenas noches queridos amigos estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes estamos ya al aire estamos en vivo directamente acá son las 8 y 3 de la noche 9 y 3 horas de venezuela estamos transmitiendo desde maravillosa esperanza radio enlazados con vida fm 90.9 en el estado lara que privilegio tenemos de estar reunidos esta noche haciendo una audición especial con las 3 m de la iglesia y ya les voy a presentar porque en esta noche es la noche número 4 de este encuentro hoy estamos hablando acerca del bautismo del espíritu santo y estamos disfrutando de esta programación especial que noche a noche estamos tocando un tópico acerca de del espíritu santo y esta noche como les comenté hablamos hablaremos acerca del bautismo asimismo tendremos linda música oración y lo más deseado sus comentarios deseamos escucharle o saber de ustedes puedes escribirnos a través de la cuenta whatsapp si estás en venezuela puedes escribir al más uno cuatro cero siete cuatro siete seis seis cinco veintiocho o si estás escuchando a través de facebook live también nos puedes conectar a través de facebook live en maravillosa esperanza radio puedes escribir allí debajo en el chat tu petición de oración y sin más vamos a darle la bienvenida a nuestras amigas para que también ellas tengan el privilegio de presentarse así que amigas bienvenidas a este lugar aquí estamos al aire ah buenas noches buenas noches que alegría verlos nuevamente en este día así es que gracias por contactarse por comunicarse o colocarse en el facebook y que este día hasta esta noche pues sea una noche de bendición muy buenas noches feliz semana que el señor jesús puede acompañarnos y que la felicidad nos invada desde hoy bueno por favor díenos tu nombre para privilegio de los que están escuchando soy mayra ortiz muy bien mayra bienvenida mayra esta es la segunda m que tenemos acá tenemos otra m quién es la siguiente si muy buenas noches mi nombre es maritza rodríguez vengo de la hermosa isla del encanto puerto rico la representación de los boricuas y saludando pues a todos los que nos escuchan en esta noche suplicando la bendición del espíritu santo amén qué bonita bueno es un grato privilegio para mí estar aquí a través de esta transmisión a través de vida noventa punto nueve en el estado lara y a través de maravillosa esperanza radio ya escucharon anterior el comercial promo de nuestro próximo programa vamos a hacer una premiere dentro de dos semanas así que les invitamos a conectarse a estar allí a las nueve con arnolfo ardila vamos en esta hora puedes introducir nuestra programación porque vamos a hablar acerca del bautismo del espíritu santo y es importante que entendamos y leamos en el contexto de hechos capítulo 1 y 2 cuando el espíritu santo se manifestó sobre aquellos discípulos dice la palabra de dios que había más de 120 personas y estaban reunidos y de pronto sopló un viento fuerte y ese viento fue fuerte sopló y vinieron unas lenguas de fuego que se colocaron sobre las cabezas de todos los que estaban allí y había un estremecimiento sobre todos y todos estaban anodados pero lo importante dice aquí cuando ellos estaban esperando estaban unánimes estaban juntos dice que el apóstol pedro tomó la palabra y en ese día hizo como una lectura del libro de joel y yo le voy a leer lo que dice hechos capítulo 2 que dice capítulo 2 versículo 17 dice más esto es lo dicho por el profeta joel en los posteriores días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y señales abajo en la tierra perdón y ser y daré prodigios arriba en el cielo y daré señales abajo en la tierra señales y fuego y vapor de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del señor que dice la palabra del señor ese será salvo así es así que esta noche vamos con el día número cuatro y es algo maravilloso que ha pasado en este año porque este año número tres que estamos acá cada día estamos invitando a una nueva amigo amiga porque todos queremos ser bautizados del espíritu santo tener la presencia de dios porque queremos mover este mundo transformar este mundo a través de una renovación un revivamiento y para ello tenemos a siete personas dentro de nuestro patrón de de búsqueda nosotros hemos elegido a siete personas que vamos a orar por ellos cómo funciona esto bueno usted va a animarse no sólo usted su esposa su pareja sus niños la persona que está a su lado su amigo si busque una persona donde usted pueda reunirse y orar y vamos a interceder por siete personas y pedirle a dios que le muestre cuáles son esas siete y durante estos diez días vamos a orar por estas personas pueden ser familias amigos compañeros de trabajo y vamos a animarles a orar para que el espíritu santo dirija a siete personas usted no sabe si le estarán entregando un mensaje de amor y esperanza así que los miembros de su grupo pueden tomar ya un cuaderno una lista y tomar esos siete nombres y empezar a orar por ellos que más tenemos mis amigos bueno por aquí también tenemos el cantar una de las cosas que siempre me decía mi padre muchachas es que a dios le gusta que nosotros le alabemos tanto así que él tiene un coro para él pero que sí así que el señor el señor le gusta que nosotros le alabemos así que las canciones grupales espontáneas mezcladas entre oraciones agregan belleza a la reunión de dios y sobre todo porque dios le agrada es un olor grato para él el cantar también es una buena manera de pasar de una sección de oración a otra así que hermano y amigo recuerda cuando estés triste sobre todo cuando estés triste y te sientes agobiado y triste y sientes que no hay nada que puedas hacer recuerda orar y sobre todo cantar porque eso da paz en tu alma así es claro que sí miriam eso es uno de los que a mí me encanta a mí también me encanta cantar alabar el nombre de dios también tenemos que tener presente la reverencia dice anime y modele una actitud de reverencia nos estamos acercando al trono de la gracia del rey del universo amén por eso no tratemos este tiempo de oración descuidadamente en nuestra postura y manierismos sin embargo no es necesario a que todos se arrodillen continuamente quiere que las personas estén cómodas por una hora así que anime a las personas a arrodillarse o a sentarse o a pararse mientras dios dirige y ellos estén cómodos es muy importante la reverencia en la oración verdad cuando oramos no debemos estar masticando un chicle o simplemente tenemos que estar reverente con el teléfono exacto pequeño detalle verdad que sí y sobre todo hay como como dice marisa también la oración no necesariamente hay que estar arrodillado hay momentos en que uno está manejando y puede y puede necesitar conectarse con el señor que es lo que hace uno así con los ojos abiertos conversar con el señor verdad que sí es que tenemos a nuestro alrededor muchos factores de ruido entonces debemos despojarnos de todo eso busque un lugar en que podamos estar tranquilos para dedicarnos a contemplar nuestro dios por medio de la lectura por medio de los cantos como dicen nuestras amigas y a través de la oración debemos asegurarnos de pedir el espíritu santo pedirle que nos muestre por qué cosa orar en la vida de el de una persona o en una situación particular la biblia nos dice que no sabemos por qué cosas orar y que el espíritu santo es el que está intercediendo por nosotros no solamente debemos orar en el nombre de cristo sino por la inspiración del espíritu santo esto explica lo que significa el pasaje que dice que el mismo espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles amén dios se deleita en contestar esa oración cuando rogamos al señor con un corazón sincero y derramamos nuestra alma exacto derramamos nuestra alma así es también cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de cristo hay en esa misma intensidad una prenda de dios que nos asegura que él está por contestar nuestra oración de una forma mucho más abundantemente de lo que nosotros quizás podemos entender o de lo que nosotros que nuestra nuestra percepción pueda alcanzar a veces no entendemos eso muy bien queremos informarles nuestros amigos que están conectados a través de facebook vamos a saludarles porque es como darle la bienvenida a nuestra casa saludamos a arelis ramírez salgueiro que está unida a nuestra transmisión eh déjame hacer un cambio acá para que podamos vernos la cara también saludamos a casey ortiz y ruth molleno santos déjenos saber desde dónde están conectados para así eh saber dónde están nos nos interesa mucho ahí estamos dejando el número de contacto de whatsapp más uno cuatro cero siete cuatro siete seis seis cinco veintiocho estamos muy contentos de poder recibir sus eh sus sus mensajes de texto en este momento vamos a orar vamos a hacer nuestra primera ronda de oraciones es una ronda de oración libre y por supuesto si usted desea que haremos por usted por usted o por algún tenga una necesidad déjenos saber y nosotros lo vamos a hacer en otro momento pero aquí estamos mis queridos amigos vamos a orar así que incline su rostro allí donde se encuentra eh deje toda cosa que pueda distraerle y vamos a orar Miriam o Marisa ok oremos amante padre en esta hora oh señor tu iglesia y aquí en este estudio aclamamos y pedimos de forma especial la bendición del espíritu santo o dios del cielo no necesitamos en esta hora más que nunca el mundo está pasando por diversas situaciones y se ve un ambiente un poco inquietante a través de las personas y con todo lo que está pasando pero oh dios tú nos provees paz gracias porque nos has confiado tus promesas para confiar en ellas oh señor en el momento de la desesperación podamos recordar que tú siempre estás para brindarnos esa paz y llenarnos oh dios del gozo y del amor de cristo señor seguimos dándote las gracias por tus misericordias padres que son abundantes en cada una de nuestras vidas queremos pedirte señor por doris escandón por solvin lópez por carle pichardo por ruth molleno por manuel salcedo y lis marie barrio señor tú sabes que ellos te necesitan tú sabes que ellos no están en este país pero que tú señor los bendices donde quiera que estén gracias señor por lo que estamos aquí y muchas gracias por habernos dejado la oración para comunicarnos contigo alabado sea tu nombre para siempre querido padre te pedimos en esta noche padre amado por las familias sobre todo padre por aquellas familias que quizás estén separando porque tengan problemas te pedimos señor que tú puedas bendecir a cada uno de ellos permite padre que pasen esta prueba pero señor permite que tu voluntad sea en la vida de cada uno de ellos te pido también padre por los hijos que una vez señor estuvieron en nuestro regazo que supieron señor de ti te pido padre amado de que en el momento adecuado señor ellos puedan regresar a tus caminos como madres y padres padre sentimos mucha tristeza en nuestra alma pero sabemos señor que para ti nada es imposible te pedimos señor que los bendigas y en el momento también adecuado ellos puedan regresar a ti porque tienen en sus corazones la semilla amén bueno te pedimos señor todas estas bendiciones en el nombre maravilloso de cristo jesús amén bueno que que oportunidad maravillosa es poder de desear y de ser testigo donde te encuentres allá en venezuela en cualquier parte del estado lar en caudar barquisimeto allá la bendición de dios y estamos orando por ti para que dios te pueda proveer en una una linda semana agradecidos a dios también por la oportunidad de estar conectados a través de vida 90.9 fm y bueno vamos a hacer nuestra primera pausa musical que vamos a escuchar vamos a escuchar una alabanza a nuestro dios tengo paz vamos a escuchar entonces el bautismo del espíritu santo no es una experiencia solamente para los discípulos es también una experiencia para la iglesia de hoy pero de dónde vamos a sacar la riqueza del conocimiento del bautismo del espíritu santo la vamos a sacar de san lucas capítulo 24 versículos 49 cuando jesús le dice a la iglesia que se quede en jerusalén hasta que sean investidos de del poder de lo alto o cuando jesús se dirige a los discípulos un momento antes de la ascensión y les dice que se queden en jerusalén que así como juan bautizó en agua ellos serían bautizados en el espíritu después de no muchos días entonces allí está la promesa del bautismo del espíritu santo en hechos el capítulo 2 el versículo 39 dice porque la promesa es para ustedes para sus hijos para los que están lejos para todos cuantos el señor dios os llame eso implica que tú y yo estamos involucrados en la promesa el bautismo del espíritu santo viene en el contexto de la promesa de hechos capítulo 1 y en el contexto de la predicación del apóstol pedro en el capítulo 2 versículo 38 cuando les dice arrepiéntanse bautícese cada uno de ustedes en el nombre de el padre del hijo y del espíritu santo y recibiréis el don del espíritu santo recibirán el don del espíritu santo para el perdón de los pecados y para el arrepentimiento de sus vidas aquí hay algo extraordinariamente bueno el espíritu santo el bautismo del espíritu santo es también para y es una experiencia maravillosa ocurre en el momento que tú te bautices no esperes una experiencia apoteósica dramática no es tan sencillo como que tú fuiste bautizado con agua pues también eres bautizado con el fuego del espíritu santo estamos delante de una promesa que se tiene que cumplir ahora en tu vida personal y deja que esa promesa que se cumple ahora en tu vida personal sea parte de tu experiencia en esta semana de oración el bautismo del espíritu santo también es para disfrutas de maravillosa esperanza radio muy bien estamos de regreso a través de vida noventa punto nueve fm transmitiendo desde cabudar y cubriendo toda la hermosa región del estado lara que emoción tan maravillosa poder estar junto a ti a través de este estudio y lo que hace la tecnología poder estar muy muy cerca de ustedes recuerden que pueden conectarte conectarse a través de nosotros a través del número de whatsapp más uno cuatro cero siete cuatro siete seis 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 cinco veintiocho también puede escribir a través de nuestra cuenta en facebook maravillosa esperanza radio y recuerden que tendremos la oportunidad de tener dentro de dos semanas a nuestro amigo arnolfo ardila con su programas programa dominical profecía al día un hermoso espacio donde podemos conocer más acerca de los acontecimientos que están sucediendo bajo la luz de la lupa de las sagradas escrituras en este proceso de estudio de la biblia conseguimos que en el libro de hechos capítulo dos el versículo cuarenta y dos dice que los discípulos estaban perseverando perseverando es es estar de una manera metódica constantemente buscando a la palabra y la presencia de dios y dice que estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles es decir estaban meditando en lo que el señor les había dejado como legado a los apóstoles y también en la comunión los unos con los otros esa comunión por supuesto significa de saber que está haciendo la otra persona y cómo ayudarse y dice también en el partimiento del pan y en las oraciones dice el versículo cuarenta y cuatro que todos habían creído todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno maravilloso que no había mezquindad entre ese grupo y cuando la presencia de dios se manifiesta todo queda atrás porque todo está dentro de una man comunidad man comunidad y hay armonía entre los hermanos tenemos promesas para las cuales hoy vamos a afianzarnos así como perseveraban la palabra del señor y la doctrina de los apóstoles y en la oración nosotros hoy vamos a leer unas promesas que están en las sagradas escrituras estas promesas nos dicen que podemos tener fe y confianza en el señor así que esas promesas acerca del poder de dios vamos a compartir la imagen para que podamos vernos todos acá en una misma página esa promesa es acerca del poder de dios la primera promesa la conseguimos en génesis capítulo dieciocho versículo catorce dice hay para dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida sara tendrá un hijo a quien se le dio esa promesa habrán 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 porque se le fue prometido que de su simiente vendría un salvador que maravillosa oportunidad que otra promesa tenemos si por aquí tenemos en éxodo catorce catorce dice jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos que hermosa promesa verdad que sí así es en marcos diez veintisiete entonces jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para dios nada no porque todas las cosas son posibles para dios gracias a dios miriam maritza pues yo tengo una que se encuentra en el libro de primera de tesaronicenses capítulo cinco verso veinticuatro y dice fiel es el que os llama el cual también lo hará amén bueno yo tengo otro tesoro que lo encontré en el libro de hop capítulo cuarenta y dos versículo dos yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti bueno por aquí tenemos que pues diremos a esto si dios es por nosotros que como termina que contra nosotros así que cuidado aquel que se quiera meter con un hijo de dios eso lo encontramos en romanos 8 31 32 y vamos a escuchar lo que dice en números 23 19 dios no es hombre para que mienta podemos estar muy seguro por allí mi hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará verdad el hombre siempre yo yo te prometo pero a veces dice oye no yo creo que mejor no le hago lo que le prometí pero gracias a dios no es hombre para que mienta eso es verdad qué maravilloso ejemplo tienes otro sí claro que sí tenemos en el libro de isaías capítulo 40 versículos 28 al 31 no has sabido y no has oído que el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas así que si hoy te encuentras cansado busca el señor que él va a renovar tus fuerzas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán esto es uno de mis versos favoritos cuando me siento ya que no puedo más el señor renueva mis fuerzas y me levanta la fortaleza bien qué bonita oportunidad de tener a estas damas yo me siento súper privilegiado aquí hay como dicen ahí hay fuerza hay esperanza y gozo y si tú estás lleno de gozo y esperanza que te motive en estas lecturas bíblicas que hemos recibido tenemos la oportunidad de afianzar nuestra fe y confianza que el poder está en dios y dios obrará en tu vida vamos a orar mis queridos jóvenes y mis queridos adultos donde nos encuentran donde se encuentran ustedes allá es un momento de oración vamos a orar por este mundo y por los proyectos que tenemos como iglesia como misioneros porque queremos hacer un cambio en la visión de la vida la vida tiene muchas insatisfacciones pero nosotros podemos hacer un cambio y ese cambio viene a través de la palabra de dios así que inclina tu rostro y vamos a orar padre celestial en esta hora vamos estamos orando por 49 millones de personas que se encuentran en 19 ciudades de menor alcance de la división transeuropea bendice esas ciudades bendice sus habitantes y señor proveeles tu santo espíritu para que sus corazones puedan ser cambiados y transformados oramos amado padre por nuestros hijos capacítalos para defenderse con valentía sobre todo cuando encuentren obstáculos y presión padre amado ayúdalos a tomar decisiones sabias padre y permite que se mantengan firmes siempre en tu verdad enséñanos a seguir el ejemplo desinteresado de jesús al suplir las necesidades diarias de la gente cercana a nosotros equípanos señor para servir como médicos misioneros voluntarios de la comunidad y amigos de los necesitados y señor que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva sea y descienda sobre la iglesia en los días finales que podamos mantenernos o señor firmes en la verdad aunque se desplome en los señores señor bendice a cientos de miles de actividades que de alcance a la comunidad se están realizando alrededor del mundo durante este año 2020 y oramos especialmente por los esfuerzos de evangelismo de todo miembro involucrado en el papúa nueva guinea en el mayo en el mes de mayo de este año 2020 padre también te pedimos por los líderes juveniles alrededor de todo el mundo que fielmente están pasando nuestra herencia a la próxima generación identidad en cristo misión como adventistas del séptimo día y de derazgo en la oramos señor por los jóvenes que están viviendo peligrosamente por el señor a través de un año en misión y misión caleb oramos señor por el bautismo del espíritu santo sobre nuestros jóvenes sobre nuestros líderes juveniles como es prometido en hechos capítulo 1 verso 8 oramos especialmente por la bendición de dios sobre los jóvenes envueltos en el proyecto dale 20 y otras iniciativas de oración lo pedimos todo en el nombre de jesús amén qué bonito escuchar las voces femeninas aquí en nuestro canal de esperanza maravillosa esperanza radio y vida 90.9 vamos a nuestra siguiente pausa musical que vamos a escuchar mis amigas vamos a escuchar un lindo himno que se titula dame fe vamos a entonces ya regresamos queridos amigos estás escuchando maravillosa esperanza radio con la música que cambia la vida y los mensajes de inspiración para toda la familia maravillosa esperanza radio anunciando el regreso de jesús estás escuchando maravillosa esperanza radio muy bien nuevamente estamos de regreso y este regreso es maravilloso porque estamos en la parte final de nuestra programación es una parte en que hay un testimonio siempre escuchamos un testimonio y ese testimonio nos refuerza nuestro deseo de estar con el señor de confiar en sus promesas voy a leerles hoy como titulado el día 4 y ven en pantalla el bautismo del espíritu santo el libro de los hechos capítulo 1 versículo 4 y 5 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oíste de mí porque juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días y en esta hora tenemos a una de nuestras invitadas que va a dar su testimonio un testimonio de fe como la oración como el contacto con dios pudo contestar su oración y el señor se hizo manifiesta en su vida a ver quién es nuestra valiente de esta noche bueno este quiero contar esta experiencia esta esta oración bueno son dos oraciones efectivas increíblemente que el señor jesús pudo responder eh todos en la vida marixa miriam tenemos problemas verdad que sí eh en mi vida hubo un gran problema serio que yo lo consideré tan serio que pensaba que iba a morirme de dolor caramba verdad fue al tener mi mi divorcio pero eh ya ese eso se convirtió al final en una gran bendición verdad entonces eh yo no yo estaba en un trabajo y ese solo trabajo no podía no podía mantenerme en en la ciudad donde yo vivía yo trabajaba en el colegio adventista rafael urdaneta en barcelona venezuela y entonces eh mi economía se se bajó ya no podía cubrir tus gastos mis gastos eh ya no podía llevar el alimento a mi casa entonces eh yo llamé a mi familia y este a a y les dije creo que me voy de barcelona hacia portuguesa hacia carigua donde estaban ellos y me dicen no véngase no hay problema este aquí la recibimos aquí está bien aquí consigue trabajo entonces en mi cuarto orando porque oré mucho en esos años oré mucho mucho te acercaste mucho al señor sí señor eso eso te fortaleció te fortaleció entonces eh mi cuarto una vez oré le dije señor yo no puedo mantenerme tú estás viendo que no tengo la posibilidad de pagar el alquiler de comprar el alimento para mi hijo eh mi hijo estaba de nueve años y era era yo no no podía aguantarlo entonces me arrodillo y le digo bueno dios yo no puedo estar más aquí no puedo pagar necesito que tú me ayudes y le dije voy a pedirte un favor señor jesús le digo yo necesito que me des otro trabajo le digo tengo si tú deseas que yo me quede aquí en barcelona trabajando en el colegio rafael urdaneta entonces envíame otro trabajo pero yo no estaba buscando otro trabajo exacto yo no yo no fui a otros colegios a meter mi currículum caramba yo no querías que el trabajo te tocara la puerta exacto y que llegara mira que fácil entonces estuve pidiéndole al señor jesús señor eso es lo que te pido eso es lo que te doy por favor si tú deseas que yo esté aquí en barcelona envíame otro trabajo yo estaba dando primer grado y este cierta o cierto día a las 11 de la mañana de un martes tocan a mi puerta una una puerta abierta y entra una una anterior una mamá de otro alumno del año anterior y me dice mayra y le digo sí me dice quieres otro trabajo y yo le dije claro claro que quiero otro trabajo me dice vente conmigo a las 12 cuando salgas y a las 12 cuando salí con mi uniforme del colegio en falda me llevó a otro colegio que se llama andrés el hoy blanco en barcelona y dice aquí está esta maestra aquí está tercer grado que no tiene maestra y aquí se queda ella y trabajé nueve años allí gracias a dios y le digo a mi familia me quedo en barcelona y me dijeron oh qué triste sí pero fue una oración increíblemente contestada y como tú la pediste y llegó a mi puerta alabado sea dios por eso aló estaba escuchando las damas acá conversar y para nosotros es un privilegio abrir las ventanas de los cielos y hacer oraciones quisiéramos miriam que nos leas quién es qué personas tenemos conectadas y también para orar por ellos quien decide estar escuchándonos esta noche una noche de sábado tenemos tenemos varias personas mayra también tiene algunas yo puedo leer aquí que tenemos a está conectada mi hermana loida silva desde australia saludos hermanita dios te bendiga gracias al señor que ya está lloviendo de verdad que si el señor escuchó nuestras oraciones porque muchos estuvimos orando por todos ustedes así que también está por aquí el ruth molleno diego wilmori por aquí que más mayra que más está conectado conectada a mi hermosa madre que dios me la bendiga doris escandón tengo también conectada a solvin lópez es mi gran amiga es también mi segunda familia carina la señora lida el señor nelson los amo de todo corazón está conectado mi amado esposo está conectado mi primo manuel salcedo que dios me lo cuide le está en argentina toda la familia también está conectada miriam cayetano que dios me la cuide muy bien vamos a orar mis queridos amigos puedes hacer una pequeña pausa donde estás no vamos a colocar la música que estamos colocando normalmente porque esta vez vamos a orar y vamos a dedicar este momento oración kevin pero antes de tener oración vamos a leer algunas perlas así es algunas perlas de la biblia que nos ayudan a poder acercarnos más al señor de parece si claro vamos a leer y estas estas perlas nos ayudan a recortar que la oración como lo pidió mayra y le fue respondida que el trabajo llegó a su casa a su puerta y le fue respondida le voy a pedir un igual estoy seguro que tú dónde estás tú puedes con fe por medio de la fe esperar en el señor dice las sagradas escrituras pacientemente esperé a jehová él a mí se incluyó y oyó mi clamor así es en lucas 3 capítulo 21 y 22 dice después de su bautismo jesús oró para que el espíritu santo viniera sobre él y dice por aquí recibirás poder cuando el espíritu santo venga sobre ti eso lo conseguimos en hechos 1 5 y 8 así es en hechos 2 1 4 y fueron llenos con el espíritu santo y comenzaron a hablar en varios lenguajes así es hechos 4 31 dice la iglesia primitiva recibió poder mientras oraban para que el espíritu de dios viniera sobre ellos en el mismo libro de los hechos es que el hecho es una revelación del espíritu santo capítulo 8 versículos 15 el 17 queridos amigos dice ellos habían sido bautizados en agua en el nombre de jesús pero necesitaban el espíritu santo también dice que el bautismo del espíritu santo es dado a aquellos quien lo buscan a través de que de la oración así que siempre hay que estar conectados con el señor lucas de 11 11 al 13 en hechos 5 31 32 dice para aquellos que están dispuestos a obedecer el espíritu santo les será dado amén amén las sagradas escrituras en el capítulo 2 versículo 38 pedro le hace una exhortación aquellos que estaban allí y es una exhortación para ti que me escuchas no importa donde te encuentres dice arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y está una promesa y recibiréis el don del espíritu santo y en este en este capítulo de esta historia el número cuatro el título es el bautismo del espíritu santo y en esta hora vamos a orar para que tú también seas bautizado si estás en ese lugar y necesitas un cambio te pido de todo corazón que te arrepientas tus pecados y busques al señor en oración y seas bautizado y aceptas a jesús como tú único y suficiente salvador y después vendrá la presencia del espíritu santo a tu vida y serás cambiado y transformado así que vamos a orar amado padre bautízame en el espíritu santo para que pueda vivir y amarte con éxito amado padre es nuestro gran deseo señor jesús que podamos representarte bien padre amado al mundo prepara nuestros corazones para recibir el espíritu santo y sobre todo padre para compartir tu amor con las personas que se acercan a mi vida gran señor guíame a toda verdad para que siempre pueda hacer las cosas que son agradable a tu vista permite que el espíritu santo me revele lo que tú quieres que sepa y lo que quieres que comparta que mis convicciones y preocupaciones vengan de tu corazón y no de mis tendencias egoístas oramos querido dios para que nuestros amados que han abandonado la fe puedan recordar lo que era estar en amistad contigo y anhelen reunirse contigo nuevamente ayúdales a sentir y aceptar tu amor y tu perdón señor pedimos tu protección para los misioneros trabajando en lugares peligrosos padre te pedimos por 16 millones de personas en las seis ciudades menos alcanzadas en la división del pacífico sur te pido padre amado por el bautismo diario del espíritu santo sobre sus miembros mientras alcanzan con amor a los no alcanzados oramos para el espíritu santo nos ayude a conocer cómo alcanzar a los 406 millones de personas en 105 ciudades menos alcanzadas de la división pacífico norte bendice señor el ministerio de capellanía adventista mientras movilizan capellanes y miembros interesados en ministrar aquellos que están en la prisión señor también oramos por nuestro listado de siete personas o más los cuales tenemos en nuestra lista de oración y nuestros oyentes que están escuchando a través de vida 90.9 fm en el estado lara y a nuestros oyentes que están conectados a través de maravillosa esperanza radio pedimos su bendición sobre ellos que si ellos aceptaron esta noche el reto de ser bautizados por el espíritu santo tú seas sobre ellos porque la palabra santa dice que tú estás dispuesto a entregarlo más que un padre está dispuesto a entregar un regalo tú estás dispuesto a entregar el espíritu santo en sus vidas señores oramos en esta hora por nelson lópez que está conectado por diego wilmore por rub mollano por casey por arelis y las otras personas que no tengamos la posibilidad de saber que están allí señor oramos por ellos para que tú les llenes de tu gracia les proveas una linda semana que en toda aflicción tú puedas proveerles una luz de esperanza y que jesús pueda morar en sus corazones en el nombre de jesús amén muy bien mis amigos estamos ya casi terminando nuestra programación especial y en esta noche vamos a hacer una corta pausa musical y vamos a regresar con nuestra conclusión que tenemos para la canción a ver marisa cuál es el himno de alabanza el himno de alabanza se titula reavivados para salvar amén ya regresamos por los existimos hoy por un motivo cada uno tiene una razón En el plan de salvación Somos nación santa lina Escogido para una misión Gracias a Jesús En aquella cruz Fuimos reavivados Para salvar Echar las predes al mar Dios dijo que de la tierra somos sal La luz que en el mundo brillará No se esconderá En alto se pondrá Cada uno tiene una tarea Una obra que debe cumplir Un llamado que seguir Realzas, renuncio, pueblo adquirido para una misión Gracias a Jesús En aquella cruz Fuimos reavivados Para salvar Echar las predes al mar Dios dijo que de la tierra somos sal La luz que en el mundo brillará No se esconderá Por siempre brillará Cada el mundo alumbrará En alto se pondrá Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes Nos sentimos muy contentos De pasar una obra tan rica Tan sabrosa Con mi mamá Con Mayra ¿Con quién más? Con Miriam Con Miriam Mayra Y Marixa Bueno, estamos aquí hablando Fuera de la música ¿Cómo era eso de mi mamá? Si Mayra Mayra Marixa Y Miriam Sí Bueno, qué bonita oportunidad tuvimos esta noche de sábado Poder compartir con ustedes Nos sentimos muy, muy contentos Recuerden que estamos aquí Para producir un gozo en su corazón Y ese gozo no lo transmitimos nosotros Es porque tenemos a Cristo en nuestras vidas El Espíritu de Dios Que se manifieste por toda la tierra ¿Qué tenemos para mañana? Bueno, por aquí tenemos el día de mañana El quinto día Vamos a estudiar sobre El fruto del Espíritu Santo Así que, amigos, no se lo pierdan Mañana los estamos esperando A las ocho de la noche O'clock Claro que sí Muy bien No sé si quieren decir algunas palabras, Mayra No, bueno, muchas gracias A los que pudieron conectarse Despírituos amigos Que el Espíritu Santo pueda ayudarles Gracias por conectarse Y escuchar y orar con cada uno de nosotros Sean muy bendecidos Mi hijo estaba allí No sabía que Dios me lo bendiga Amén Y este, bueno Que hayan pasado un grato agradable Alabando al Señor Amén Amén, Marixa Le agradecemos grandemente a todos aquellos Que tomaron de ese tiempo Para compartir con nosotros Y escuchar acerca de ese Espíritu Santo Que el Señor envió Para consolarnos Para restaurarnos Para redarguirnos Amén Y para siempre Acompáñanos todos los días Hasta el fin del mundo Y nada Muchas gracias por la oportunidad De haber estado aquí en esta noche Claro que sí Bien, muchísimas gracias Nos despedimos a través de Vida 90.9 FM En el Estado Lara Y también a través de Maravillosa Esperanza Radio Siempre bien Bueno, entonces Mañana a la misma hora Y al mismo canal Ya lo saben Maravillosa Esperanza Siempre está allí Escúchenla siempre Para ti Gracias Nos vemos Dios le bendiga Dios le bendiga Diez días de oración Buscando el Espíritu de Dios Día cuatro El bautismo del Espíritu Santo Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan Ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Hechos capítulo 1 Versículos del 4 al 5 Cuando reciban ustedes El bautismo del Espíritu Santo Entonces conocerán Más acerca del gozo De la salvación De lo que han conocido Hasta ahora en sus vidas El Naje de White Manuscritos inéditos Tomo 5 Página 231 Visité a un hombre Que estaba agonizando De una enfermedad incurable Oré Y traté de alertarle Con la misericordia de Dios Pero cuando salí De su casa Me encontraba sorprendido Por lo impotente Que me sentía En aquella situación Y por lo faltos De poder Que parecen Tantos cristianos Como resultado De esa visita Decidí estudiar Cuidadosamente El asunto Del Espíritu Santo En la Biblia En mi estudio bíblico Descubrí El bautismo Del Espíritu Santo Esa experiencia Transformó Las vidas De Pedro Pablo Y todos los demás Que recibieron Al Espíritu de Dios En su plenitud Aún Jesús Fue capacitado Por el Espíritu Santo Cierto viernes Hacia las 10 de la noche Decidí entrar En mi despacho Para orar Mientras oraba Sentía la presencia Divina de Jesús Entrando en la habitación Empecé a hablar Con el Señor Lleno de fervor Y sediento De la presencia De su Espíritu En mi vida Jesús me preguntó ¿Amas a mi pueblo? Yo podía decir Que los amaba Pero tenía que admitir Que unos cuantos De ellos Eran especialmente Difíciles de amar Empezaron a brotarme Las lágrimas Mientras confesaba Mi pecado Luego Vi los pies Perforados De Jesús De pie En el púlpito Donde yo Predicaba Cada semana Jesús dijo Morí Para poder Perdonar Y salvar A la gente De este mundo ¿Estás predicando El Evangelio Cada semana Con pasión Por las almas Perdidas? Yo podía decir Que era mi deseo Predicar el Evangelio Con gran urgencia Para salvar a los perdidos Pero me sentía Muy indigno En su presencia Las lágrimas Fluían Cuando confesé Mis pecados A Jesús Entonces Sentí el amor Y la aceptación Y la aceptación Completa Del Señor Como nunca Antes Lo había sentido Oraciones Sugeridas Gratitud Porque Él Nos ha guiado Hasta aquí Y sigue abriendo Caminos maravillosos Alabamos El cuidado Que tiene Por su iglesia En España Por su mano Poderosa Y toque suave De su espíritu Confesamos Nuestra incapacidad De amar Como Él ama Y de perdonar Como Él Lo hace Con nosotros Pedimos Por todas Nuestras niñas Jovencitas Y mujeres Ayúdanos Señor A protegerlas Y a ser un refugio Para ellas Pedimos Por los proyectos Y campañas De evangelización En nuestra unión Pedimos Por las cinco personas Que deseamos Llevar a Jesús Vida 90.9 FM Y Maravillosa Esperanza Radio Presentan Profecías al día Un recorrido por el pasado Presente y futuro De la palabra de Dios Los acontecimientos actuales A la luz de las profecías Profecías al día Un espacio Que abre el conocimiento Para el mayor entendimiento De las escrituras Los domingos A las nueve de la mañana Con repetición A las diez de la noche Con Arnolfo Ardila Por Vida 90.9 FM Y Maravillosa Esperanza Radio Profecías al día Para estar preparados Siempre Oh Señor Guíame A local La Baja O sea La Baja La Baja La Baja